No, no Quédate con la persona que te sepa valorar Que nunca te diga cuándo y dónde tú tienes que estar Que nunca te deje solo aunque tú lo quieras callar Que quiera todo tu cuerpo y que no lo quiera cambiar Que te sepa querer y que siempre está a tu lado Que diga puedes con todo un saber que te ha costado